Ya muchachos, entonces vamos a ver las excepciones, cómo controlarlas. La idea es que yo ingrese algún sueldo y lo muestre, pero para hacer eso vamos a tener que hacer una transformación de texto a número. Entonces cuando ingrese algún sueldo malo, por ejemplo alguna letra, el tema se cae o cae en una excepción. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo poder manejar ese tema. Entonces obviamente yo tengo un campo de texto, un text field, lo voy a colocar TX de sueldo y un botón BTN procesal. Entonces mucha atención. ¿Qué le pasó? ¿Cómo entonces programamos este tema? Obviamente lo de evento Action, Action Performer o doble clic sobre ese botón. O sea, yo hago doble clic sobre ese botón y se crea obviamente esta parte. Botón procesar, Action, Performer. Entonces lo que habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo si yo quiero guardar el sueldo, voy a tener que decir que el sueldo va a ser igual a integer.partsnt y le entrego TX de sueldo punto get. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el TX de sueldo me entrega un string y yo lo transformo a un número. Entonces por ejemplo si yo quiero hacer después digo sueldo va a ser igual al sueldo más un bono de 3.000 pesos. Y voy a mostrar de 30.000 pesos. Voy a mostrar hacia afuera el sueldo con el bono. Entonces como mostraba yo con J.O.Chompain. ¿No es cierto? Punto. Chomsesh. Dialog. Y mostraba el sueldo. Obviamente aquí podemos mejorar el clave. Entonces cuando el software se cae en este caso, cuando yo ingreso en el sueldo una letra. Entonces ¿qué es lo que hace? Intenta pasar una letra a un número y ahí se cae con la letra roja. Cae en una excepción. Si queremos probar esto, mucha atención, vamos a colocar play. Supongamos yo coloco algo bien, 100.000 pesos. Ya dice 130.000 pesos. Ya lo que debería hacer más el bono. Ahora, ¿qué ocurre si en el sueldo yo pongo 100.000? Entendiendo quizás que quizás yo pueda poner letra, el tema hace nada. Y en la parte de atrás, en la consola, aparece la excepción. Ya dice, number format exception. For input, de hecho arriba sale, 100.000. Y donde se cayó, de hecho sale todo. Mira, se cayó, si seguimos acá, arroja toda una lista de donde el tema se cae. Específicamente, específicamente se cayó cuando intenta transformar, no, ahí. ¿Ya? O sea, hace nada. Mira, y queda ahí. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Lo vamos a ver ahora. El nombre de esa excepción es number format exception. ¿Ya? Yo copio esa excepción. Y voy a hacer una estructura de try and catch. Y aquí, atención. Entonces, vamos a comentar acá. Para poder capturar las excepciones. Debemos hacer una estructura de try and catch. ¿Qué se llama? ¿Ya? ¿Y qué es eso? Try es intentar. ¿Sí? Y catch es capturar. Entonces, yo digo try, abrir y cerrar llaves. Catch. Abrir y cerrar paréntesis. Abrir y cerrar llaves. Y esto se debe ver algo menos, más o menos así, mira. Entonces, ¿qué va a ir en ese catch? La excepción, que en este caso es number format exception. Y un objeto, x, o puede ser cualquier nombre. Puede ser A, B, C, K, K, lo que usted quiera. ¿Ya? Se pone x por un tema de convención. Entonces, acá debe ir el intentar transformar el número. ¿Sí? Y cae acá, en esta excepción, cuando hay una excepción del tipo number format exception. ¿Ya? Esa es la excepción que nos está arrojando. Entonces, ¿qué hago yo? Corto todo este tema y lo pego dentro del try. Y listo. Obviamente con mejorado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que va a llegar acá, va a hacer esto que está aquí, va a intentar transformar a un número. Y si hay algún error, cae acá. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo decir al usuario. J.OptionPanet.showMessage. Dis. Y digo, ingrese números en el sueldo. ¿Ya? Como un mensaje. Una vez que hago eso, puedo decir, TXT.sueldo.setEx. Lo sitio vacío. Y dejo el foco en el sueldo. TXT.sueldo. TXT.sueldo. Como dejo el foco, request focus. ¿Ya? Entonces, así es como yo manejo una excepción. Una excepción por definición es algo que se sale de la norma, de la regla. Por ejemplo, yo digo, yo hago clases de lunes a viernes, a excepción del día lunes. Entonces, no de lunes, a excepción del día martes, por ejemplo. Entonces, eso es una excepción. Se sale de la regla. Entonces, acá es igual. O sea, cuando intento pasar de una letra a un número, ¿qué ocurre cuando pongo casa? ¿Cómo yo paso casa a un número? Ese es el tema. Entonces, ahí hay que encerrarlo en un try-catch. ¿Sí? Ese es el tema de la sesión. Ahora, vamos a ver si es que funciona el tema. Si yo ingreso un sueldo correcto, bien. Si ingreso uno, así dice, ingrese el número en el sueldo. Y ahora, el software no se me cae. O no queda ahí haciendo nada. ¿Sí? Entonces, caca. Listo. Ingreso el número en el sueldo. Ahí, ahí sí. Bien. Entonces, este video que está acá. El tema de las excepciones. Y vamos, con esto ya podemos hacer muchas cosas. Y si yo... Eso es. Obviously, el agua.